¡Entren ahí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Me encanta esta celda! ¡Tiene un estéreo! ¡Mira las decoraciones! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Ew! ¡De ninguna manera! ¿Sí? ¡Desaste de ellas! ¿Qué? De acuerdo, puedo hacer eso. ¡Fuera! ¡Esto es más adecuado! ¿Pero por qué? ¡Qué celda más desagradable! ¿Quieren ver hacks para padres ricos versus padres pobres en la cárcel? ¡Sigan atentos a las situaciones divertidas! ¡Oh, sí! ¡Me encanta jugar con Puppets! ¡Limpieza hecha! ¡Ahhh! ¡Mi brazo! ¡Oh! ¡Golpeaste a mi hija! ¡Arréglalo! ¡Por supuesto! ¡Hice este tupe de puerta! ¡Todo listo! ¡Necesito limpiar esto! ¡Auch! ¡Oh, nena! ¿Cómo puedo ayudarte? Cortemos este cartón. Hice un tope de puerta. ¡Déjame dibujar en él! ¡Ahí lo tienes! ¡Encaja perfectamente! ¡Déjame reventarlo! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo siento! ¡Ya sé! ¡Mira lo que tengo para ti! ¡Gracias! ¡Vamos a reventar estos granos! ¡Satisfactorio! ¡Problema resuelto! ¡Mmm! ¡Granos! ¡Eh! ¡Alto! ¡Pero ¿por qué? ¡Hm! ¡Oh! ¡Vamos a llenar esta envoltura de burbujas con pintura! ¡Aquí vamos! ¡Oh, sí! ¡Tan agradable! ¡Bien hecho, mamá! ¡Dame eso! ¡Ew! ¡No puedes comerlo! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dame tu paleta! ¡De ninguna manera! ¡Te daré esto a cambio! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Tenga! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí tienes, cariño! ¡Oh, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira lo que encontré! ¡De ninguna manera! ¡No estés comiendo eso! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Todo lo que necesitamos es esto! ¡Atrapa a tu Pokémon! ¡Es Pikachu! ¡Que lo disfrutes! ¡Alto! ¿Por qué? ¡Un segundo! ¡Guardia! ¡Sí! ¡Tengo esto para ti! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Tengo juguetes nuevos! ¡Y ahora se lavará las manos! ¡Muy divertido! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Mmm! ¡Alto! ¿Eh? ¡No! ¡Lávate las manos! ¡Mmm! ¡De ninguna manera! ¡No en eso! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Hola! ¿Qué? ¿Puedo tomar prestado ese contenedor? ¡Por supuesto! ¡No es un problema en absoluto! ¡Hora de un baño! ¡Por fin! ¡Hora de un poco de agua! ¡Que lo disfrutes! ¡Ew! ¡Eso huele horrible! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Por esta cantidad! ¡Puedo ofrecerte una pieza para la ropa! ¡No! 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 ¡Solo espera! ¿Y qué tal ahora? ¡Oh! ¡Sí! ¡Un inodoro dorado! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Guau! ¡Listo! ¡Ew! ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es ese olor? ¡Espera! ¡Solo ata una banda para el cabello aquí! ¡Una vez más! ¡Aquí tienes! ¡Oh! ¡Mírala! ¡Espera! ¡Insertemos una manguera aquí! ¡Toma esto, cariño! ¡Está bien! ¡Shh! ¿Eh? ¡Ugh! ¡Pero qué rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Realmente necesito orinar! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Guardia! ¿Sí? ¿Asiento de inodoro? ¿Dinero? ¡Toma! ¡Bien! ¡Elegante! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Shun! ¡Vete! ¡Bien! ¡Ew! ¡Ew! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Respira! ¿Qué pasó con este inodoro? ¡Ew! ¡Ew! ¡Qué asqueroso! ¡Oh! ¡Usemos estos juguetes como asiento de inodoro! ¡No! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Qué elegirías para hacer tu propio asiento de inodoro? ¿Donas? ¿Envoltura de burbujas? ¿O un cactus? ¡Cuéntanos en los comentarios a continuación! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Un monstruo! Déjame encender la luz. ¡Demasiado frío! ¡Guardia! ¿Qué? ¡Ayúdanos! ¡Está bien! ¡Qué hermosa luz de noche! ¡Ah! ¡Shh! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué? ¿Qué hay en ese armadio? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cuál es el problema? ¡Es solo tu peluche! ¡Tengo miedo! ¡Muy bien! ¡Oh, sí! ¿Qué opinas de esta lámpara que te hice? ¡Estupenda! ¡Ya puedo dormir! ¡Cepíllate los dientes, cariño! ¡No! ¡Está bien! ¡Guardia! ¡Mío, mío, mío! ¡Me encanta el dinero! ¡Aquí tiene el cepillo de dientes más elegante que pude encontrar! ¡Bien! ¡Funciona! ¡Cepillado espeso! ¡Ew! ¡Huele horrible! ¡Cepillemos tus dientes! ¡De ninguna manera! ¡Déjame! ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Puedo trabajar con esto! ¡Pongamos la cabeza de Barbie en el cepillo de dientes! ¡Guau! ¡Me lavaré los dientes ahora! ¡Nunca nadie me escucha! ¡Ahora estoy a cargo! ¡Cariño, te estás congelando! ¡Guardia! ¡Ayuda a mi niña! ¡Oh, sí! ¡Te traje estas pantuflas calentitas de perritos! ¡Pruébatelas! ¡Sumamos un poco la temperatura! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Se está congelando! ¡Pruébatelas! ¡Puedo usar estos! ¡Pantuflas de pan! ¡Pruébatelas! ¡Oh, son tan calentitas y esponjosas! ¡Perfecto! ¡Ew! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Respira, respira! ¿Qué pasó con este inodoro? ¡Ew! ¡Ew! ¡Qué asqueroso! ¡Oh! Usemos estos juguetes como asiento de inodoro. ¡Meow! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¡Hola! ¿Qué elegirías para hacer tu propio asiento de inodoro? ¿Donas? ¿Envoltura de burbujas? ¿O un cactus? Cuéntanos abajo en los comentarios. ¡Ah! ¡Realmente necesito orinar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Guardia! ¿Sí? ¿Asiento de inodoro? ¡Ups! ¿Dinero? ¡Toma! ¡Bien! ¡Elegante! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí! ¡Chu! ¡Vete! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡No puedo alcanzarla! ¡Ven aquí! ¡Cariño, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Dinero! Tengo este agarrador de tiburón para ti. ¡Genial! ¡Gracias, mamá! ¡Por fin puedo alcanzar a mi barbie! ¡Soy tan inteligente! ¡Bien! ¡Quiero esa paleta! ¡Oh, no! ¡Oh! Tengo este elástico. Y una pequeña piedra en mi zapato. ¡Suénate la nariz! ¡Aaah! ¡Ew! ¡Está bien! ¡Ahora estará pegajoso! ¡Pruébalo! ¡Está bien! ¡Funcionó! Las chicas ricas están disfrutando absolutamente de su tratamiento de spa real en la cárcel. ¿Qué tal? Mmm, pepino. ¡Quiero comida! Señorita, ¿qué estás haciendo? Oye, arregla esto por mí. De acuerdo. De acuerdo. Puedo hacer esto. Mira mi nuevo invento. ¡Un casco con una paleta adjunta! ¡Mmm! ¡Hecho! ¡Un trabajo increíble! Ahora, vamos por unos bocadillos. ¡Uvas! ¡Mamá! ¡Lo arruinaste! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Qué invento tan inteligente! ¡Yo también quiero una! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Mmm! Este pintalabios huele delicioso. ¿Qué has hecho? ¡No! ¡Mi lápiz labial favorito! ¡Oh! ¡Ya sé! Hagamos nuestro propio lápiz labial comestible. ¡Gafas puestas! ¡Gafas puestas! ¡Es un experimento científico serio en marcha! ¡Delicioso bronceador! ¡Mmm! Esto es encantador. ¡Delicioso! ¡Choca esos cinco! ¡Nyum! ¡Nyum! ¡Me encanta comer crayones! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué? ¡Oh, sí! Tomemos esta fresa y saquemos todo el jugo. Ahora, pongamos los jugos de diferentes colores en moldes para cubitos de hielo separados. ¡Ahí vamos! Ahora, ella puede comer todo lo que quiera. ¡Delicioso! ¡Ah, sí! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Deja de gritarme! ¡Limpia tu desorden! ¡No te preocupes, cariño! ¡Te tengo esto! ¡Qué bonito! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, sí! ¡Ayúdenme! ¡Dame eso! ¡Vámonos! ¡Me encanta jugar con papel higiénico! ¡Ups! ¡Cariño! ¡Oh! ¡Ya sé! Los creé para ayudarte a ver cuánto papel higiénico necesitas. Necesito este trozo. No, demasiado. ¿Y qué tal ahora? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Necesito una camiseta nueva! ¡Ups! Realmente la necesitas. ¿Qué hay aquí? ¡Guau! ¡Genial! ¡Entremos! Un armario completamente nuevo. Solo para ti. ¿Y qué tal estos? ¡Oh, sí! ¡Vamos al armario y cambiémonos! ¡Parece una princesa de verdad! ¿Eh? ¿Qué está pasando ahí? ¡Como sea! Alguien realmente necesita jeans nuevos. ¡Oh! ¡Oh! En realidad, puedo trabajar con esto. ¡Oh, guau! Puede que sea pobre, pero seguro que es astuta. ¡Tu cabello es un desastre! Tenemos que arreglar esto. ¡Sí, señora! Arregla su cabello. ¡Te pagaré! ¡Oh! ¡Puedo hacer eso! Tengo todas mis herramientas. ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! Un poco aquí. Un poco aquí. ¡Perfección! ¡Mi trabajo aquí está hecho! ¡Qué hermoso! ¡Oh! Peíname a mí ahora. Muy bien. ¡Oh, no, cariño! ¿Qué le pasó a tu cabello? ¡Hora de la limpieza! ¡Hora de la limpieza! ¡Rápidamente! Vamos a agarrar la aspiradora. Envuelvo esta liga para cabello alrededor. Y succiono tu cabello dentro. ¡Genial! ¿Eh? ¿Quién te permitió usar mi equipo? ¡Ups! ¡Soy una chica Barbie! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Es una avispa! ¡Cariño, cuidado! ¡La, la, 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 la! ¡Te ayudaré! ¡Derrotada! ¡Es eso! ¿Cera de oídos? ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Todo lo que necesitamos es un plato de papel y popote. ¡Quédate quieta, cariño! Ahora, iluminemos el extremo del popote. Espera un poco y luego corta el popote por la mitad. ¿Lo ves? Todo el cerumen está dentro. ¡Gracias por ayudarme, mamá! ¡Sí! ¡Vamos a bailar! ¡Espera! ¡Necesito más volumen! ¡Está muy fuerte! ¡Espera, por favor! ¡Oh! ¡No puedes oír correctamente debido a la cera del oído! Lo bueno es que tengo este increíble removedor de cera para los oídos. ¡Ugh! ¡Qué asqueroso! ¡Sí! ¡Puedo oír de nuevo! ¡Abre la boca! ¡De ninguna manera! ¡Odio las papillas de avena! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡Aquí tienes tu nueva comida! ¡Estupendo! ¡Oh! ¡Yo también quiero eso! ¡Cariño, no! ¡Espera un segundo! ¡Te conseguí McDonald's! ¿De verdad? ¡Guau! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Oye! ¿Dónde está mi helado? ¡Dame eso! ¡Toma! ¡Pruébalo! ¡Guau! ¡Helado! ¡Oh! ¡Mi Coca-Cola se derrama por todas partes! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mi cabello es horrible! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy trabajando! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que arreglar el pelo de mi nena! ¡En marcha! ¡Vamos a crear algunos rizos de lujo! ¡Bien hecho! ¡Aquí está tu pago! ¡Es bueno hacer negocios con usted! ¡Bonito! ¡Oh, sí! ¡Mi Barbie es una supermodelo! ¡Oh, no! ¡Su cabello es horrible! ¡Oh, cielos! ¡Necesito hacer algo! ¡Sí! ¡El papel de aluminio ayudó! ¡Astuta! ¡Yu! ¡Mamá! ¿Qué pasó? ¡El piso está sucio! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Tus zapatos están rotos! ¡Ayuda! ¿Sí? ¿Ves estos zapatos asquerosos? ¡Necesito que los arregles! ¡Mucho dinero! ¡Oh, sí! ¡Mire lo que hice! ¡Ponte estos, cariño! ¡Wow! ¡Los amo! ¡Ninguna suciedad la asustará ahora! ¡Oh, no, no, no! ¡El piso está tan sucio! ¡Pero! ¡Tengo puppets! ¡Y sus sandalias con ellos! ¡Oh, genial! ¡Ahora puedo caminar y no me ensuciaré! ¡Hack increíble! ¡Es mi cumpleaños! ¡Sí lo es! ¡Sí! ¡Tengo el pastel! ¡Es tan pequeño! ¡Ups! ¡Cámbialo! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por fin, un pastel normal! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mi pastel! ¡Oh, no! ¡Qué accidente! ¡Lo siento, joven señorita! ¿Qué hacemos ahora? ¡Rayos! ¡Es mi cumpleaños! ¡Y te traje un regalo! ¡Quiero un pastel de verdad! ¡Lo siento, nena! ¡No puedo permitírmelo! ¡A menos que... ¡Guardia! ¿Qué? ¡Tráeme un pastel! ¡Está bien! ¡Tenga! ¿Ah? ¿Qué? ¡Esto no es un pastel! ¡Ugh! ¡Tenga! ¿Feliz ahora? ¡Cariño! ¡Mira lo que tengo! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? ¡Disculpa! ¿Sí, señora? Necesito un colchón nuevo. ¡En marcha! ¡Colchón nuevo y fresco! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Aquí vamos! ¡Un detalle extra más! ¡Guau! ¡Sábanas de oro! ¡Listo! ¡Eso es lujoso! ¡Me encanta! ¡A mí también! ¡Y tengo una astilla! ¡Auch! ¡Auch! ¡Señor! ¿Qué? ¡Nuestra cama! ¡No podemos vivir así! ¡Está bien! ¡Pero necesito algo! ¡Es todo lo que tengo! ¡Está bien! ¡Es todo lo que conseguí entonces! ¡Puedo trabajar con eso! ¡Cariño! ¡Ayúdame a inflar los globos! ¡Perfecto! ¡Ahora ayúdame a ponerlos en esta funda de edredón! ¡Listo! ¡Ven y ayúdame a levantarla! ¡Qué acogedor! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Necesito papel higiénico! ¡Oh! ¡Consíguelo! ¡Por favor, danos papel higiénico! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh, no! ¡Aquí está su papel higiénico! ¡Perfecto! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Ordenado! ¡Auch! ¡No hay papel higiénico! ¡Tráeme un poco! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ayúdenme! ¡Tengo una idea! Solo necesitamos un palo y un poco de hilo dental. ¡Atrapó al guardia de seguridad! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Agradable! ¡Ah! ¡Eso suena horrible! ¡Odio esto! ¿Y qué pasó aquí? ¡No puedo jugar! ¡No hay problema! ¡Oh, sí! ¡Oye! ¿Puedo comprar esa guitarra? ¡Por supuesto! ¡Gracias! Toma, prueba esto. ¡Genial! ¡Oh, no! De todos modos, tengo mis tapones para los oídos. ¡Piu! ¡Ah! ¡Yo también los necesito! ¡Qué talento! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahora vamos a rockear! ¡Oh! ¡No sirvo para esto! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Ya sé qué hacer! ¡Dibujemos algo en mi camisa! ¡Un teclado de piano! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a aprender a tocar el piano! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Oh, sí! ¡Mi nuevo tatuaje de prisión! ¡Genial! ¡Lo quiero! ¡Yo también quiero uno! ¡Elige! ¡Este! ¡Ahora paga! ¡Mmm! ¡No tengo nada! ¡Entonces tome esta revista! ¡Los quiero a todos! ¡En mi brazo! ¡Entonces paga! ¡Oh! ¡Lo haremos! ¡Brillante! ¡Ponte cómoda! ¡Aquí tienes! ¡Un brazo completo! ¿Qué están haciendo? ¡Eligiendo nuestros tatuajes, por supuesto! ¿Los ven? ¡Se ven increíbles! ¿Qué? ¡Los de ellas se ven muy mal en comparación con esos! ¡Me arruinaste el brazo! ¡Quiero un reembolso! ¡Terrible trabajo! ¡Oh, no! ¡Necesito correr! ¡Vuelve aquí! ¡Estoy tan enfadada! ¡A la pequeña le encanta jugar con Barbies! ¡Pero! ¡Está toda sucia! ¡Ya no la quiero! ¡Oye! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡No, no, 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 no! ¡Ew! ¡Guardia! ¡Ayúdame! ¡Sí, señora! ¡Tengo algo! Bueno, seamos creativos. ¡Oh, genial! ¡Ella convirtió a la Barbie en una sirena! ¡Aquí tienes! ¡Gracias, mamá! ¡Quiero que mi Barbie sea una sirena! ¡Oh, no! ¡Esta no! ¿Qué pasa? ¡No tiene una cola! ¡Ya sé! ¡Tengo globos! ¡Mira! ¡Cola nueva para tu Barbie! ¡Sí! ¡Ahora puede bucear! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Me veo horrible! ¡Bebé! ¿Qué pasó? ¿Qué hay en tu cara? ¡Ayuda! ¡Tu hada padrino está aquí! ¡Concederé cualquiera de tus deseos! ¡Desaste de esas manchas en su cara! ¡Absolutamente, mis ángeles! ¡Me siento mucho mejor! ¡Adiós, adiós! Padrino, yo también quiero brillantina. ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Quédate quieta! ¡Guau! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Toma! ¡No es necesario! ¡Bien! ¡Como sea! ¡Mi ángel! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Qué? ¡Mi cara! ¡Oh, no! ¡Déjame ayudarte, querida! Cortemos algunos corazones de esta bolsa de papas y peguémoslos en tu cara. ¡Mira! ¡No quedan más granos! ¡Oh, guau! ¡Funcionó! ¡Por supuesto! Y ahora vamos a crear un poco de polvo de oro de esta envoltura de chocolate. ¡Quédate quieta! ¡Qué hermoso! ¡Oh, guau! ¡Se ve increíble! ¡Gracias, mami! ¡Oh, sí! ¡Me encanta jugar con tierra! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que haces? ¡Estás tan sucio! ¿Qué? ¡Una gotera! ¡Será mejor que encuentre una cubeta para ello! ¡Esto servirá! ¡Y también nos ayudará a estar limpias! Cortemos una botella de refresco de Coca-Cola vieja como esta. Y llenémosla con agua. ¡Listo! ¡Ven aquí! Lávate las manos, nena. ¡Increíble invento! ¡Están todas limpias! ¿Cariño? ¿Sí? ¡Oh, cielos! ¡Necesito ayuda! ¡Aquí estoy! ¡Hola, guardia! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡No! ¡Sin vomitar! ¡Soluciona este problema! ¡Sí! ¡Una ducha privada para las chicas ricas! ¡Voy por ti! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué? ¿Una rata? ¡Aaah! ¡Mastico mis libros! ¿Y qué hay de mis cuentos de hadas? ¡Oh, no! Déjame pensar. ¡Oh, sí! Cortemos todas las etiquetas de cuidado de nuestra ropa. Y luego, solo podemos lavarlo a mano, porque de lo contrario, se encogerá. ¡Se quedó dormida! ¡Shh! ¡No puedo dormirme! Mamá, léeme un libro. ¡Ah! ¡Bien! ¿Érase una vez? Había... ¡Oh! ¡Oh! ¡Guardia! ¿Qué? ¡Léeme un cuento! Muy bien. ¡Érase una vez! ¿En serio? ¡Ah! ¡No funciona! ¡Oh, cielos! ¡Mami arreglará esto! ¿Sí? Necesitamos lápices nuevos. ¡Toma! ¡Está bien, está bien! ¡Le tengo una nueva disposición! ¡Qué bonito! ¡Estupendo! ¡Incluso conseguí estas pinturas increíbles! ¡Ahora puedo pintar! ¡Sí, sí, por supuesto! ¡Oh! ¡Mira! ¡Un bienzo perfecto! ¡Ah! ¡Cómo te atreves! ¡Dame! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Ah! ¿Qué? ¡Me robó la harina! ¡Ah! ¡Oh, sí! Solo necesitamos un hisopo, una toallita húmeda y un poco de cinta adhesiva. ¡Abramos esta caja de pizza! ¡Pruébalo, cariño! ¡Qué idea tan inteligente! ¡Pinta tan bien! ¡Y es barato! ¡Oh, sí! ¡Esta es mi película favorita! ¡Mira la nave! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Arréglala! ¡Oh, no! ¡Hay humo saliendo de la TV! ¿Qué hacemos? ¡Puedo usar esto! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Es un set de realidad virtual! ¿Y qué hay de mí? ¡Oh! ¡Espera! ¡Hice esta caja! ¡Shh! ¡Ven aquí, nena! ¡Pongámonos esto! ¡Eso está muy genial! ¡Espérame! ¡Son tan dulces! ¡Oye! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Vamos! ¡Oopsie! ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Tengo miedo! ¡¿Qué es? ¡La sombra! ¡Mmm! ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Eeeh! ¡Oopsie! ¿Puedo pedir prestada la linterna? ¡No! ¡De acuerdo! ¡Veamos! ¿Y qué tal ahora? ¡Sí! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Toma! ¡De acuerdo! ¡Y ahora vamos a ser creativos! Solo tienes que recortar algunas formas de estrella en el cartón y hacer brillar un poco de luz a través de ellas. ¡Hermoso! ¡Sí! ¡Ya no tengo miedo! Está bien, bebé. Ahora vamos a dormir. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Algo se está moviendo! ¡Oye! ¿Qué? ¡Peleé conmigo! Necesito algo de ti. ¡Oh! ¡Cualquier cosa! ¿Y qué es eso? Ahora estamos a salvo. ¡Guau! ¡Qué hermosa luz! ¡Buenas noches, señoritas! ¿Qué es eso? ¡Oh! Encontré algunos caramelos. ¡Ven aquí, cariño! ¡Oh! ¡Está bien! ¿Puedo tomar unos cuantos? No hasta que te laves las manos. ¡Pero no puedo alcanzarlo! ¿Y si hago algo para ti? ¿Esta botella de Coca-Cola podría funcionar? ¡Lo hace! ¡Ahora estoy lista para mi caramelo! ¡Sí lo estás! ¿Eh? ¿A dónde vas? Ven aquí. ¡Sí, mamá! Estás toda sucia. ¡Ve y límpiate! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Dije que no! ¡Quiero jugar con mi Puppet! ¿Qué? ¿Puppet? Hmm. Bien, entonces. Aquí está su pedido, señora. ¡Oh! ¡Me gusta esto! ¡Es una bañera Puppet! ¡Y la niña rica no podría estar más feliz! ¡Funcionó! ¡Solución perfecta! ¡Gracias! Aquí está su paga. ¡Es bueno hacer negocios con usted! ¡Te quedaré aquí para siempre! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Papilla fría! ¡Aquí viene el avión! ¡De ningún modo! ¡Oh! ¡Alguien no tiene tanta hambre! ¿Y ahora qué? ¡Le está robando Nutella al guardia de la prisión! ¡Ven aquí! ¿Quieres Nutella? ¡Claro que sí! Con una condición. Tienes que tener los ojos vendados. ¡Shh! ¡Aquí viene! ¡Deliciosa! Debería comprar estas gafas de sol. ¡Oye mamá! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mmm! ¡Déjame ver! ¡Guardia! ¡Algo de comida para mi niña, por favor! ¡Aquí tienes! ¡De ninguna manera! ¡Quiero donas! ¡No son para ti! ¿Podemos negociar? ¡Oh! ¡Pon la papilla dentro de la rosquilla por mí! ¡Lo haré! ¡Sólo necesito la jeringa! ¡Una comida completa y nutritiva! ¡Así está mejor! ¡Mamá inteligente! ¡Feliz cumpleaños, querida! ¡Hurra! ¡Te tengo un... ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo alcanzar el regalo! ¡Oh! ¡Está bien, mamá! ¡Hum! ¡Voy a arreglar esto, nena! ¿Y qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Ella hizo un reloj! ¡Perfecto! ¡Ten! ¡Pongámoslo! ¡Se ve bien! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Problema resuelto! ¡Sorpresa! ¡Oh, wow! ¡Pide un deseo! ¡De acuerdo! Y ahora es el momento de tu regalo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El regalo está arruinado! ¡La correa está rota! ¡Lo siento, cariño! ¡Apuesto a que puedo arreglarlo! ¡Trabajemos con esta banda! ¡Oh! ¡Eso se ve aún más bonito ahora! ¿Qué opinas? ¡Lo adoro! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Y el guardia de seguridad de la prisión tiene que encargarse de este desastre! ¡Qué húzco! ¡Uuuh! ¡Auch! ¿Qué pasó, cariño? ¡Mi mano! ¡Él lo hizo! ¡Lo siento mucho! ¡Puedo arreglarlo! ¡Listo! ¡Oh, gracias! ¡No tan rápido! ¡Tengo una idea mejor! ¡Aquí tienes! ¡No más dedos golpeados! ¡Sí! ¡Inteligente! ¡Hola! ¡Hora del almuerzo! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Auch! ¡Oh, querida! ¡Oh, no! ¡No volverá a suceder! ¡Lo prometo! ¡Te daré esto! ¡Lo ves! ¡Funciona! ¡Oye! ¿Y nuestra comida? ¡Quiero una compensación! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Trato de lujo! ¡Oh, sí! ¡Vamos a fingir que me estoy pintando las uñas! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Dónde está mi capsul? ¿A dónde fue? ¡Oh! ¡Me estoy pintando las uñas! ¡Oh! ¡Oye! ¡Eso es mío! ¡No puedes simplemente tomarlo! ¡Está bien! ¡Oye! ¡No te preocupes, cariño! ¡Vamos a limpiar esto! ¡Mmm! ¡Tengo algo! ¿Carbón? ¡Hagamos que tus uñas sean negras! ¡Me veo genial! ¡Bien por ti! ¡De acuerdo! Encontré mi caja de maquillaje. Pero no puedo encontrar mi esmalte de uñas favorito. ¡No te preocupes, mamá! ¡Lo estoy usando ahora mismo! ¡Cariño, no! ¡Tienes que preguntarme primero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tengo una idea mejor! ¡Su pedido! ¡Dinero, por favor! ¡Toma! ¡Tengo este estampador de uñas para ti, cariño! ¡Sí! Todo lo que tienes que hacer es colocar el dedo dentro y presionar. ¡Y listo! ¡Uñas hermosas y no más desorden! ¿Qué está pasando aquí? ¡La pequeña le está cortando el pelo a Barbie! ¡Hecho! ¡Ahora el mío! ¡No, no, no, no! ¡No puedes! ¡Pero por qué! ¡Déjame crear algo para ti! Este hilo y este pedazo de cartón deberían funcionar. ¡Oh! ¡Ella hizo una cabeza con pelo! ¡Guau! ¡Puedo trenzarlo! ¡Puedo trenzarlo! ¡Todo listo! La chica rica no es diferente. Todos sus juguetes están calvos. ¡Vamos a cortar el pelo de mamá! ¡Pero qué rayos! ¿Qué? ¡Dámelas! ¡Pero quiero jugar! Oye, ven aquí. ¿Sí? ¡Hazme un favor! ¡Guau! ¡Cualquier cosa! Y el guardia de la prisión está cortando el cabello de mamá. Y su pequeña está cortando el del guardia de la prisión. ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Me veo genial! ¡Echa un vistazo! ¡Oh, no! ¡Mi hermoso cabello! ¡Obsi! ¡Alguien está profundamente dormida! ¿De dónde vino todo este chocolate? ¿Se comió todos los caramelos que teníamos? ¡Todo lo que tenía! ¡Esperen! ¡Quiero más! ¿Eh? ¡Eso no es caramelo! ¡Ahora tengo un escondite secreto! ¡Hora de algunos dulces! ¡Están todos vacíos! ¡Sólo son envoltorios! ¡A menos que... ¡Oh! ¡Te enseñaré! ¿Eh? ¿Dónde están todos esos caramelos? ¡Vacío! ¡Es tan molesto! ¡No tan molesto como tú robando mis dulces! ¡Menos mal que tengo un escondite! ¡Esa es una forma astuta de esconder tu tesoro! ¡A la niña pobre le gusta mucho dibujar, pero no hay suministros para hacerlo! ¡Odio esto! ¿Qué ocurrió? ¡De acuerdo! ¡Ya veo! ¡Oh, sí! ¡Puedo crear algo con esta caja de pizza! ¡Dibuja aquí! ¡Oh, está bien! ¡Puede que sea pobre, pero es muy creativa! ¡Esta camisa cara es mi lienzo! ¡Pintemos un sol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Cariño, mi camiseta está arruinada! ¡Por qué! ¡Como sea! ¡Oye, ven aquí! ¿Qué? ¡Tráeme suministros de dibujo! ¡Sí, señora! ¡Le tengo esto! ¡Lindo! ¡Puedes dibujar con estos bolígrafos especiales! ¡Oh, wow! ¡El bebé ya viene! ¡Cálmese! ¡Respire! ¡Ayúdenme! ¿Qué es eso? ¡Mi bebé está en camino! ¡Vuelve! ¡Necesito ayuda! ¿Usted? ¿Y usted también? ¡Oh, no! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡Vaya! ¡Estoy tan acalorada! ¡Puedes usar este ventilador! ¡Genial! ¡Oiga, Doc! ¡Yo también necesito uno! ¡Tome esto! ¿Un abanico de mano? ¡Oh! ¡Espere! ¡Doctor! ¡Wow! ¡Miren todo este dinero! ¡Su bebé! ¡Es encantador! ¡Sí, lo es! ¡Oh, oh! ¡Ayúdeme! ¡Ayuda! ¡Está bien! ¡Su bebé! ¡Ella es perfecta! ¡Uf! ¡Finalmente hecho! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¿Qué? ¡No hiciste nada! ¡Vete! ¡Bueno, al menos los bebés están sanos! ¡Mi dulce bebé! ¡Oh, oh! ¡Necesito usar el baño! ¡No puedo! ¡Simplemente no puedo agacharme con esta enorme barriga! ¡No! ¡Guardia! ¡Le traje esto, señora! ¡Genial! ¡Tome! ¡Su lojoso inodoro! ¡Es elegante! ¡Por fin! ¡Qué alivio! ¡Oh! ¡Tengo que usar el inodoro! ¡Es casi imposible agacharse cuando estás embarazada! ¡Oh, oh! ¡Tiré el bote! ¿Qué hizo? ¡Lo siento! ¡Lo limpiaré! ¡Oiga! ¡Puede usar esta silla recortada! ¡Perfecto! ¡Eso estuvo bien! ¡Buenos días, mi bebé! Déjame comprobar por mí misma. ¿Un grano? ¡Aquí estoy! ¡Guardia al rescate! ¿Qué pasa? ¡Esto es lo que está mal! ¡Oh! ¡Eso no es nada! ¡Toma el oro! ¡Está derritiendo el oro y convirtiéndolo en una... ¡Mascarilla facial! ¡Mascarilla facial! ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡Justo lo que necesito! ¡Puedes irte! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Comida! ¡Qué hambre! ¡Oigan, ¿qué es eso! ¡Tienes granos, Stacy! ¡Muchos de ellos! ¡Oh! ¡Observen! ¡Puedo usar este plátano! ¡Hizo una mascarilla de plátano! ¡Sí! ¡Apliquémosla! ¡Es hora de limpiarla! ¿Lo ven? ¡Mi cara se ve perfecta! ¡Quítate la mascarilla! ¡No creo que haya funcionado! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué tatuaje? ¡Quiero flores! ¡Tiene que pagar! ¡Por supuesto! ¡Aquí! ¡Tome! ¿Un centavo? ¡Está bien! ¡Puede tener este trozo de carbón! ¡Es mi turno! Bueno, quiero la maternidad. Y puedo pagar. ¡Es hora de ser creativo! Y Stacy está usando el carbón para hacerse un tatuaje temporal. ¡Dicho y hecho! ¡Genial! ¡Oigan! ¡Miren mi tatuaje! ¿Qué? ¡El de ella es mejor! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Vuelve! ¡Pagarás por este feo tatuaje! ¡Ups! ¡Revisemos al bebé! ¡Parece saludable! ¡Bien! ¡Ahora dígame el género! ¡Eso es mucho dinero! ¡Está bien! ¡Tome! ¡Es un niño! ¡Sí! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¿Qué es eso? ¡Soy yo! ¿Puede revisar a mi bebé también? ¿Llama a esto dinero? ¡Como sea! ¡Como sea! ¡Escuchemos al bebé! Y el género es... ¡Va a tener una niña! ¡Genial! ¡Gracias! ¡De nada! Oiga, doctor, revíseme a mí también. ¡Un segundo! ¿Qué hay ahí? ¡Hamburguesas! ¡Muchas hamburguesas! Mis pies están muy sucios. Y no puedo agacharme para limpiarlos. ¡Oh! ¡Guardia! ¿Y ahora qué? Límpiame los pies. ¡Ahora! ¡No, no, no, no! ¡Pagaré! Está bien. Tengo algo para usted. ¿Un spa para pies? ¿Ya está? ¡Ahora vete! ¿Seguro? Tengo sueño. No puedo alcanzar mis pies. ¿Cómo voy a limpiarlos? El guardia está trapeando el piso. Con los auriculares puestos. Voy a usar su cubeta. ¡Shh! Ni siquiera se dio cuenta. ¿Lo ven? ¡Perfectamente limpios! No puedo decir lo mismo del agua. Eso no es limpiar nada. ¡Cielos! ¡Mis pies! ¡Están ardiendo! Olivia no puede ponerse los zapatos. Por su vientre. ¡Oh! Oiga, ¿necesita ayuda? ¡Sí! Toma el dinero y ponme mis zapatos. Con mucho gusto. Usar tacones altos durante el embarazo es humor de verdad. ¡Tan agotador! ¿Qué? Stacy también está luchando por ponerse los zapatos. ¡Odio estos tenis! ¡Oh! ¡Puedo usar estas tijeras! ¿Para qué? Solo un pequeño corte. Y sí, ahora son pantuflas. ¡Se ven lindas! ¡Sí! Y cómodas. Yo también quiero pantuflas. ¡Guardia! Consígueme un par de esos. ¡Tome! ¡Pantuflas con destellos! ¡Sí! ¡Sabía que le gustarían! Aquí está la cuna de su bebé, señora. ¡Vaya! ¡Perfecto! ¿Es suficiente dinero? ¡Es más que suficiente! ¡Genial! ¡Oh, pobrecita! Necesito una cuna. ¡Esperen! ¡Puedo usar esta tela! ¡Agregar una almohada bonita! ¡Sí! ¡Eso servirá! ¡Oh! ¡Se balancea! ¿Vieron eso? ¡Espera! ¡Columpia! ¡Con una cara! ¡Oh! ¡Auch! 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 ¡Toma este martillo! ¡Espera! ¡Detente! ¡No! ¡Lo podemos resolver! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Un trozo de tela y un poco de cuerda! ¡Usa estos! ¡Gracias! ¡Puedes tener el martillo! ¡Está bien! ¡Hagamos una cuna mecedora, sí! ¡Hey! ¿A dónde fueron las chicas? ¿Qué es eso? ¡No lo sé! ¡Esa era yo! ¡Toma esto! ¡Las chicas están decididas a escapar! ¡Está abajo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No puedes dejar la cuna! ¡No se moverá! ¡Oye! ¡Te pagaré si ayudas! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ahora soy rica! ¡Movámosla! ¡Es tan pesada! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡Lo siento! ¡Oh! ¡Hola! ¡Van a pagar por esto! ¡Así es como lo hacemos! ¡Ahora las chicas son las bebés en la cuna! ¡Hola Kaboomers! Ha sido muy entretenido, ¿verdad? ¿Qué les pareció nuestro video? Si les gustó, no olviden darle me gusta y suscribirse a Kaboom Energy para descubrir más historias increíbles como esta. ¡Manténganse atentos! ¡Nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!